¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Otra vez de noticias, sí, otra vez de noticias. El día de ayer tuvimos la noticia de la Corocoro del mes de octubre y bueno, donde se podían ver imágenes no tan... bueno, evidentemente como venía en japonés, no se pudo traducir del todo bien. Bien, pero el día de hoy ha sacado tanto Pokémon en Japón como en español, bueno, yo imagino que en España, ha sacado un nuevo trailer, que bueno, nuevo entre comillas, porque bueno, nada más vienen a recalcar cómo va a funcionar estas situaciones que vimos el día de ayer con respecto a lo de la Corocoro. Pero bueno, antes que nada, quiero mandar un saludo para JuanMT, que comentó el vídeo de ayer de las noticias, entonces bueno, y pidió que lo saludara en el próximo vídeo, así que aquí está tu saludo JuanMT. Ahora sí, vamos a empezar. Lo primero que podemos ver son las nuevas formas de necrozma, evidentemente es la fusión con Solgaleo y con Lunala. Necrozma funcionado con Solgaleo se va a llamar Melena Crepuscular, bueno, esto ya todos lo sabíamos, únicamente que bueno, aquí nos dicen otra vez los tipos que va a ser y la habilidad que trae, ¿no? Necrozma Melena Crepuscular va a ser Psíquico Acero, igual que Solgaleo, o sea, el tipo de Solgaleo, y va a tener la armadura Prisma de habilidad, que es la habilidad de Necrozma Por Si. Y fusionado Necrozma con Lunala, se va a llamar Necrozma Alas del Alba, y bueno, va a ser Psicofantasma, el tipo de Lunala, y va a tener la armadura Prisma como habilidad, la habilidad de Necrozma, o sea, en ese aspecto no hay gran cosa que recalcar, hasta que viene el siguiente punto, que ahorita van a ver la imagen, que es con respecto a un nuevo movimiento para Necrozma, el cual se va a llamar Geyser Fotónico, no se dice de qué tipo va a ser, yo probablemente podría decir que será tipo, quizás tipo bicho, por lo que se ve en la imagen, no lo sé la verdad, no lo ponen, y bueno, se especula cualquier cantidad de cosas, ¿no? Incluso que puede ser psíquico el movimiento, entonces, lo dudo mucho, pero bueno, o incluso fantasma, no lo sé, no lo sé, pero bueno, se especula muchas cosas. Eso con respecto a lo de Necrozma. Hay otra cosa que vimos el día de ayer, que venía la Coro Coro, que decía que iba a tener Sol Galeo y Lunala, iban a tener un movimiento Z exclusivo, cada quien, evidentemente, fusionado con Necrozma, tanto Necrozma Melena Crepuscular como Necrozma Alas del Alba, y va a tener un movimiento Z exclusivo, y bueno, en esta ocasión nos lo muestran cómo va a ser. De hecho, aquí les voy a poner las imágenes. El primero es de Sol Galeo, bueno, Necrozma Melena Crepuscular, lo cual el movimiento Z se va a llamar En Vestida Solar. El día de ayer también vimos, como decía que, bueno, el movimiento Z específico se iba a basar en los movimientos exclusivos que tenían en Sol y Luna, como por ejemplo Sol Galeo, el movimiento de Meteo Impacto, que es Acero, es un movimiento tipo Acero, y bueno, nada más como que lo acoplaron un poquito a lo que viene siendo Necrozma, y le pusieron En Vestida Solar. Básicamente hace lo mismo, lo único diferente es de que ahora, en vez de hacerlo como en el campo de batalla, lo podemos hacer, bueno, al momento de hacerlo, Sol Galeo abre un portal, un ultraportal, ¿se podría decir así? Y bueno, lleva al enemigo a otro lugar, y ahí le hace el movimiento, creo que no cambia mucho con respecto a, digo, me refiero al movimiento, con respecto al de, al Meteo Impacto, al Z que tenía en Sol, Pokémon Sol. Entonces, bueno, yo creo que en ese aspecto, nada más un poco estético quizás. Bueno, ustedes lo estarán viendo en las imágenes. Y bueno, Lunala va a tener el otro movimiento Z exclusivo, que se va a llamar Deflagración Lunar. Sí, un puto nombre bien raro. Los niños no lo van a poder pronunciar. Ya lo sé, ya lo sé. Pero bueno, lo estarán viendo en las imágenes ahora. Me gustó más, me gustó más el de Lunala, ya que igual hace el mismo movimiento de abrir un ultraportal y, este, y llevarse al enemigo, que en este caso es un Mimikyu, pobrecito Mimikyu, se lo lleva a la ultradimensión, no sé a dónde se lo lleva, y le hace el movimiento Z, pero, evidentemente, Lunala tenía su movimiento Z basado en Rayo Umbrio, y en esta ocasión, pues no sé si sea igual, pero se ve, o sea, es igual un rayo, ¿no? Hace la misma animación, pero lo distinto es de que, pues como que va a estar un poquito más, más llamativo. Digo, esto es cuestión nada más gráfica, no va a afectar ni absolutamente a cuánto le quite de vida al Pokémon, o más bien cuánto daño haga, no va a afectar a la jugabilidad, entonces nada más son cuestiones estéricas, pero bueno, se agradece, y yo por eso voy a comprar el Ultraluna, porque me llama más la atención Lunala que Solgaleo, y aparte porque conseguí Pokémon Sol, o compré Pokémon Sol, y bueno, como para variar un poco, quiero jugar la contraparte, que es Ultraluna. Entonces, bueno, ahí tienen los dos movimientos Z exclusivos anunciados en la Coro Coro, pero hasta apenas mostrados el día de hoy en este trailer. Bueno, hasta aquí llegamos con respecto a Necronas, Solgaleo y Lunala, todo eso. Vamos a pasar a otro tema importante que es, bueno, interesante, que es la Rotom Dex. Ya habíamos dicho ayer que iba a tener modificaciones, iba a estar mejorada, pero no dijeron absolutamente, bueno, no mostraron absolutamente nada de cómo iba a funcionar, qué cosas nuevas iba a tener. Pues bueno, se puede ver en el trailer, no lo voy a poner aquí en el video, pero en el trailer se puede ver cómo nos hace preguntas, o aclaraciones, y al momento de responderle, pues ya sea bueno o malo, vamos a lograr tener una relación con la Rotom Dex, que bueno, es un poco distinto, digo, entretiene mejor. Lo que sí podemos ver y notar era, bueno, había esta duda de que cómo podíamos conseguir premios o con, sí, que nos daba la Rotom Dex por tener buena amistad con ella. Pues bueno, se ve en una imagen cómo podemos, como si fuera una especie de tómbola o de ruleta, que se llama la Rotom Bola. En esta podemos hacerla girar, no, no dice si un cierto número de veces al día o dependiendo de qué también te lleves con Rotom, bueno, con la Rotom Dex, vas a poder hacerlo tantas veces, no lo sé, no lo sé, pero ya salió la manera de cómo conseguir objetos con la Rotom Bola, esta nueva función que va a traer la Rotom Dex. Que bueno, está, está curioso, ¿por qué no? Está curioso. Y en otra imagen que ahorita se la voy a poner, podemos ver las cosas que nos puede dar, que son, no son tanto como objetos de elixirs o éter o pociones o tal, sino que nos da cupones, son cupones los que nos va a dar y bueno, en esta imagen se puede ver cupones, bueno, algunos de los cupones que nos puede dar, que entre ellos está un cupón de eclosión, que bueno, básicamente va a ser para que se abran más rápido los huevos que tengamos en el equipo, un cupón de rebaja que probablemente no lo muestran, pero haciendo yo una suposición, probablemente sean para que las cosas salgan un poco más baratas, ya sea tanto MT's o comprar Pokeballs o todas esas cosas, sean más baratas también ropa, porque no, la ropa que, la ropa nueva que va a haber en Ultrasol y Ultraluna para que tenga rebaja, está un cupón de botín que yo me imagino que será para que, o sea, a los enemigos que derrotemos nos den probablemente más dinero, como una moneda muleto pero yo me imagino que para todo el equipo porque la moneda muleto es únicamente te da un poco más de dinero, no es mucho, creo que es un 5% más de lo que te daba pero ese Pokémon que llevaba la moneda muleto tenía que pelear y aquí en este caso del cupón no va a tener que pelear únicamente es vencer al contringante y ya está o al Pokémon incluso no, al Pokémon no, a los contringantes yo me imagino tenemos otro cupón de experiencia que bueno este va a ser para evidentemente ganar un poco más de experiencia cupón de amistad para conseguir más amistad evidentemente cupón reclamo que la verdad no tengo ni putera para que sea pero bueno cupón sigilo que yo me imagino que será como repelente pero quizás un poco mejorado que el super repelente entonces a lo mejor sea así un cupón de PS que yo me imagino que será para que tengan más PS ¿no? los Pokémon o no lo sé yo me imagino y bueno entre otros que a lo mejor nos puede dar hasta ahí se llega a ver nada más en la imagen ¿vale? y por último por último dejan lo mejor para el último que es la cuestión de los movimientos Z pasan una imagen se la voy a estar poniendo igual en las cuales Rotom nos ayuda con el hecho de que podamos utilizar el movimiento Z o el poder Z otra vez en el mismo combate lo que no dice es de que si va a ser todos los combates o si va a ser aleatorio no lo dice únicamente nos pone esa situación de que se va a poder utilizar el movimiento Z más de una vez no quiero decir que dos o tres o cuatro pero más de una vez si lo vamos a poder utilizar entonces se ve bastante interesante todo esto hasta aquí llega el trailer ¿vale? perdón hasta aquí llega el trailer les digo esto este trailer únicamente viene a confirmar bueno viene a a aclarar como se va a poder ganar objetos con la Rotom Dex que es con esta Rotombola también los movimientos Z exclusivos que se dijeron en la Corocoro para tanto para Necrosma o Solgaleo Necrosma y Luna La Necrosma es mejor decirle así que tanto a las del Alba o que Melena Crepuscular o toda esa cosa entonces se ve bastante entretenido me sorprende que hayan sacado o sea que hayan sacado la Corocoro y luego un día después que hayan sacado este trailer pero bueno al parecer le están dando más importancia conforme se acerca el día del lanzamiento y pues esto hypea a todos los que quieren jugar ya no he visto si Fola ya ha subido un video con respecto a esto pero bueno si lo ha subido pues trataré de como que de llevar las cosas por ejemplo como ayer lo critiqué con el hecho de de la de la importancia que le dio a la foto o a la imagen que se había en la revista de la Corocoro así más o menos afortunadamente no han anunciado Ultraentes para mí para mí vuelvo a decir yo ya no quiero que saquen más Ultraentes la verdad con eso creo que ya hicieron suficiente daño a Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna pero bueno esto ya lo veremos conforme pasen los días falta todavía un poco más de un mes un mes cinco días para ser un poco más exactos así es que bueno todavía queda tiempo para que saquen más noticias con respecto a Ultra Sol y Ultra Luna y bueno evidentemente tenemos las noticias de lo que traigan aquí en el canal vale así que nada sin nada más que decir yo les pido gracias por haber estado en este video informativo y nada nos vemos mañana con la Lola Lock así que nada un saludo y hasta la próxima adiós